La manera en la que quiero comenzar esta clase es dejando claro una cuestión de salud. Por temas de salud, es bueno, es recomendable que no se vayan a los extremos, ni de extrema delgadez, ni de extrema obesidad, simplemente porque queremos vivir cómodamente el mayor tiempo posible. Así que, por supuesto, cuando doy esta clase acerca del cuerpo, luego los comentarios, las preguntas son Sí, sí, pero ¿qué pasa entonces? ¿Si acepto mi cuerpo puedo comer y comer y comer hasta que explote? No, se trata de sobrevivir a la vida. Se trata de que lleguemos lo más lejos posible, a la mayor edad posible, con la mejor salud posible. Así que, siempre tenemos que tener en cuenta lo que es la salud. Es tremendamente importante. Pero hoy estamos aquí para hablar no solamente del peso que tengamos, sino de todo el cuerpo en general. Pero que quede claro que estoy a favor de comer de una forma equilibrada, donde esa forma equilibrada también incluye caprichos, chocolates y pasteles. El problema es si esa es tu única comida. Y estoy tremendamente a favor de hacer algo de ejercicio, especialmente ejercicio cardiovascular. Así que quede claro que estoy a favor de ello. Ahora, vamos a comenzar estudiando un poco lo que son los estereotipos. Las personas que no aceptan su cuerpo, que no aceptan una parte de su cuerpo, es porque no entran dentro de los estereotipos. Y seguramente les pasa lo típico, que ves una revista, ves un anuncio donde sale un modelo, una actriz, un actor, y les ves con sus cuerpos esculturales, photoshopeados también. Y hay una parte de ti que dice, yo quisiera ser como él o como ella. ¿Se han dado cuenta que eso pasa? Ves a una persona con un cuerpo ideal, y al día siguiente dices, me pongo a dieta. Hoy voy al gimnasio, quiero bajar de peso. Los hombres suelen decir, voy a marcar el abdomen. Me lo dijeron ayer, le digo, déjame un plumón que yo te lo marco. Y a mí también se puede marchar, pero más como si fuese una pelota de básquet, de baloncesto. Con las rayitas ahí. ¿Qué es lo que marcan los estereotipos? ¿Qué es lo que marcan los cánones de belleza hoy en día? Ustedes creerán que es la moda, los diseñadores, los modelos, los actores, actrices... Tengo que decirles que no. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Lo que marca los cánones de belleza y los estereotipos es la pura supervivencia. Tal y como les acabo de decir, la pura supervivencia. Y les explico el por qué. En los años por ahí de 1400, 1500, saben que el estereotipo de belleza era ser gordos y gordas. Los modelos de botero, todas estas modelos, todas las personas que eran gordas, eran el símbolo de belleza en aquella época. ¿Saben por qué? En aquella época, las personas se preguntaban cada día, ¿hoy comeré? No se estaban preguntando por su plan de pensiones dentro de 40 años. Se estaban preguntando, ¿cómo sobrevivo el día de hoy? Así que, en aquella época, alguien que podía comer todos los días, más de una vez al día, y que encima podía comer comidas grasosas y de lujo, y por tanto empezar a engordar, 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 significaba que era una persona que tenía mucho dinero. Por tanto, significaba que era una buena persona con la que estar al lado, porque entonces tú ibas a estar seguro, tranquilo, y ibas a sobrevivir. Porque en aquella época no llegábamos a los 80 años ni de broma. Lo que queríamos era sobrevivir a un día más. ¿Comprenden? Así que, el canon de belleza se hizo la cordura. Pura supervivencia. Ahora, gracias a la evolución, hemos ido avanzando bastante. Hoy en día, si se dan cuenta, el miedo de todos nosotros que estamos aquí, no es si hoy voy a comer o no. Llegas a tu casa y no te preguntas, ¿tendré comida para comer o no? Te preguntas, ¿qué voy a comer? Lo cual quiere decir que elegimos cada día qué comer. Y hoy en día, lo que limita la cantidad de veces que comemos al día, no es el dinero, sino es el miedo, la grasa, las dietas, y la salud, cuidarnos por la salud. Así que, no sé si se dan cuenta que de esa extrema obesidad de aquella época, nos fuimos hasta hace unos años al otro extremo. ¿Se acuerdan hace como 15, 20 años la anorexia? Cuando se puso de moda la anorexia, ¿sí? Y inmediatamente nos dimos cuenta que esa tampoco era la solución. Nos fuimos como siempre de un extremo al otro. Digo, nos fuimos como sociedad, como humanidad. Y vimos que ser anorexico o estar excesivamente delgado o delgada no es bueno para la supervivencia ni para la salud, porque nos hacemos débiles, no podemos trabajar, no aguantamos, y acorta nuestra esperanza de vida. Entonces, en una sociedad como la de hoy en día, que nuestra preocupación es tener un plan de pensiones, jubilarnos y poder disfrutar de nuestra vejez, y poder hacerlo con salud. Entonces, todas las metas de la sociedad se enfocan a sobrevivir al mayor largo plazo posible. Eso es lo que hace que una persona extremadamente delgada acorta su esperanza de vida, por lo tanto no entra dentro de esa supervivencia. Una persona excesivamente gorda o obesa tampoco entra, tampoco va a llegar tan viejo o no con tanta salud. ¿Comprenden esto? Así que, por eso, ahora el canon de belleza, ¿cuál es? El canon de belleza actual, ahora, es ni muy delgado, ni muy gordo. Y de hecho, cada vez se está poniendo más de moda el hacer algo de ejercicio, pero cada vez menos el estar completamente fibrado y musculoso. Porque ya la ciencia ha descubierto que el exceso de deporte es tan malo como la ausencia del deporte. Así que, ¿lo ven? Ahí es donde estamos ahora. ¿En qué lo tenemos que hacer? ¿Cómo tiene que ser nuestra forma de vida para que vivamos lo más posible y con la mejor salud posible? Eso es lo que determina los cánones de belleza. Por ejemplo, ¿por qué a los hombres heterosexuales les gustan las mujeres con grandes pechos y caderas anchas? Grandes pechos significa que tienen mucho espacio, tienen un buen refrigerador para la leche, para cuando tenga que dar de mamar. Unas caderas anchas significa que tienen mucha facilidad para poder estar a lujo, para ser una buena madre. Entonces, el canon de belleza se convirtió en una mujer con pechos grandes y caderas anchas. Porque es lo que se necesita, lo idóneo para una supervivencia. ¿Por qué a las mujeres heterosexuales les gustan los hombres con un buen culo? ¿Saben por qué? Porque hoy en día, el 80% de los seres humanos trabajamos en una oficina sentados en una silla. Pero eso es solamente de los últimos 60 años para acá. Anteriormente a eso, el hombre trabajaba afuera. El hombre trabajaba, ya bien sea cultivando, como ganadero, cazando. Así que, básicamente, el hombre se pasaba haciendo ejercicio todo un santo día. Así que, de hacer tantos ejercicios, se le musculaba el culo, y eso significaba que era un buen proveedor. Alguien con un buen culo significa que tiene la capacidad de correr rápido, de cultivar, de producir. Y el canon de belleza se convirtió en tener un culo fibrado, grande, para las mujeres, se convirtió en atracción, de nuevo, supervivencia. Un buen culo y tu cuerpo animal, no es tu mente, es tu cuerpo animal, dice, este es un buen proveedor. Y así, sucesivamente, con todos y cada uno de los cánones de belleza que puedan imaginar. Es solamente lo que colectivamente hemos dicho que es mejor para la supervivencia, para la evolución y la continuidad de la especie. ¿Por qué está de moda todavía ser altos y queremos a los niños, quieren que sean los más altos posibles, y a las niñas los más altos posibles también? Cuando en realidad no es ni siquiera bueno, porque cuanto más altos sean, más problemas van a tener en la espalda cuando lleguen a la vejez. Queremos ser más altos porque venimos de una época de guerras, una época de conquista, donde cuanto más alto eras, más lejos veías a tus enemigos, más podías ver antes de ser visto. Pero, esta es mi teoría, muy personal, de aquí a unas cuantas generaciones más, la moda será ser bajito. Porque ser bajito significa que entonces no vas a tener problemas, no vas a llegar a viejecito así, corvado. Y dentro de unas cuantas generaciones, la moda va a ser que los hombres y las mujeres no tengamos culo. Porque si no tienes culo, significa que trabajas en una oficina, por lo tanto lo ganas bien. Pero si tienes culo, significa que todavía eres un ganadero o un agricultor, así que todavía no estás dentro de esa clase social. Y se va a ver feo los que tengan un buen culo. Y así sucesivamente. ¿Entienden? Así que solo tienes que tener un poco de paciencia y algún día entrarás dentro de los cámaras. No sé si estaremos vivos. No sé si estaremos vivos para cuando no tener culo sea la moda. Respire. Les pregunto, ¿tiene sentido esto que les estoy explicando? En el momento en el que tú ves a un actor, a una actriz, a un modelo atractivo, hay una parte de ti que dice quiero ser como él. Y automáticamente empiezas a comer más sano, a hacer deporte, a cuidarte, a ponerte crema, a bla bla bla, para vivir más tiempo. Y eso es lo que le transmites a tus hijos. Por lo tanto lo que estamos haciendo es prolongar la continuidad de la especie. Los cánones de belleza no los elegimos. No hay nadie, no hay un diseñador que esté ahí diciendo voy a poner de moda esto o lo otro. No. Es colectivo, es pura supervivencia. Así que espero con esta introducción haberles destrozado por completo la idea de la belleza. La belleza es supervivencia. Para la inmensa mayoría de la humanidad, la belleza es supervivencia. Única y exclusivamente. Y está bien así. Está bien así porque es la manera en la que nos aseguramos y vamos a seguir asegurándonos que la humanidad va a poder estar ahí. Ahora viene la parte en la cual, si estos son los cánones de belleza, hay algunos de ustedes que están por aquí, aunque no lo crean. Hay otros que están por aquí, hay otros que están justo en el límite, hay otros que están por aquí. Y hay otros que no tengo pizarra para poner donde están. Esa es la forma amable de decir, aquí no hay nadie tan feo. Bueno, depende de... Esto lo que hace, como les digo, es que todos quieran irse acercando para entrar dentro de eso. Y es aquí donde está esa supervivencia. Ahora, la cosa está en todos los que están de una manera o de otra, por un motivo o por otro estamos más o menos fuera. Y ahora, ¿qué hacemos? Porque si naciste con una caderota así, no hay dieta que te la vaya a convertir en una venda. Y si naciste y no desarrollaste el pecho, o te operas, que puede ser una opción, o simplemente no bajaste el pecho. Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar y contemplar ahora es, ¿qué hacer? Primero era entender el porqué, ahora, ¿qué hacemos al respecto? Y lo que quiero que se den cuenta es, ¿qué tan duros son con ustedes mismos, ustedes mismas, con respecto a cómo tratan su cuerpo? ¿Cómo se sienten por comer chocolate o pastel? ¿Se dan cuenta que a veces te lo comes, o a veces, la mayoría de las veces te lo comes y al rato hay un sentimiento de culpa, de arrepentimiento? Incluso, no debería comérmelo. Hey, un trozo de pastel no ha matado a nadie nunca. Si solo comes pastel, ahora vienen los problemas. Pero limitas tu vida. Y eso no es bueno. Durante, durante una época, me acostumbré a que no se podía comer chocolate siempre que quisiese. Que el chocolate era un premio especial que se comía de vez en cuando. Y eso hizo que el chocolate se convirtiese en una de mis comidas favoritas. Pero cada vez que la comía, me sentía culpable porque no se puede comer tanto chocolate. Sistema de creencias, sociedad, familia, etcétera, etcétera. Así que llegó un momento en el cual era prácticamente no adicto al chocolate. Pero no sé si le suene familiar. Llegas a un sitio, te sacan galletas de chocolate o chocolate y no te preguntas si lo quieres o no, ya está en tu boca. Y a veces te das cuenta que lo tienes en la boca y no sabes cómo llegó. No recuerdas haber agarrado la mano, haber tomado la decisión. Sí, quiero comerme este trozo de chocolate o este pastel. No, simplemente, ya está, está en la boca, ya está. No hay nada más que hablar. Esto es chocolate. ¿Dónde va el chocolate? En la boca. Se acabó. ¿Les ha pasado? Con chocolate, café o lo que quieran que hagan. Ahí no hay una decisión consciente, sino que nos hacemos esclavos. Nos hacemos esclavos de esa comida, de ese chocolate, de lo que quieran que a ustedes les guste. Así que cuando me di cuenta del poder que tenía el chocolate sobre mí, decidí acabar con ello. Y lo que hice fue durante tres días seguidos solamente comí chocolate. Desayuné chocolate. A mediodía, chocolate. A mediodía, chocolate. En la tarde, chocolate. En la cena, chocolate. En todas sus formas y maneras. Y el primer día, lo hice hace seis años aproximadamente. El primer día me sentía como un niño disfrutando por fin de la vida. Me tuve que sentar e integrar la culpa de esto está mal, comer chocolate es algo malo. Y al mismo tiempo la libertad y la liberación de decir, ¿quién carajo fijó eso? Tres días comiendo chocolate no subí ni un gramo de peso. Ahora, no hagan esto durante muchos días porque no es sano. El chocolate no tiene todos los requisitos alimenticios que necesitamos. Pero lo ven, aquí tengo reservas. Así que por comer tres días chocolate no me pasó nada. Pero no me vayan a ser extremistas y digan, ah, pues voy a estar un mes solo chocolate. Y luego me digan, se murió por tu culpa, eh. No, no, no. Empecé la clase hablando de salud y sobrevivir. ¿Vale? Entonces, estoy comentando esto porque hace un rato alguien me comentó un ejemplo parecido de poder comer lo que te dé la gana, liberarte de la culpa, liberarte de toda la presión y decir, ¿qué carajo? Si puedo, pues comérmelo. No pasa nada. Pero luego tienes que saber que tiene que haber un equilibrio, que tiene que haber un límite. Porque ciertamente si solo comes eso, o si lo comes con demasiada frecuencia y no haces ejercicio en proporción, ahora empiezas a subir de peso, que ese no es el problema. El problema es un problema de salud que viene después. Entonces, nos limitamos un montón por el miedo a no estar aquí dentro. y nuestro cuerpo físico finalmente es la herramienta con la cual vives tu vida. Y hay un montón de consecuencias que todavía no están conscientes que tiene el no aceptar tu cuerpo. Afecta a tu economía. Afecta a tu relación de pareja. Afecta a la sexualidad. Afecta prácticamente a todos los eventos de la vida. Porque la vida solamente la vives a través del cuerpo. Respira. Ahora, ¿se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando te duchas, sales de la ducha y enseguida te tapas con una toalla para que no te dé frío? A 30 grados. Y te paras, a veces no te enrollas en la toalla, pero te paras delante del espejo y te miras de aquí a aquí. La zona legalmente permitida. Pero de aquí para abajo no hay manera que mire. Porque lo que miras, empiezas a ver que lo que tiene que estar aquí, está aquí. Empiezas a ver lo que cuelga por aquí, las arrugas, las estrías, todo lo que no te gusta. Y entonces haces así enseguida. Respiras y vuelves a mirar otra vez del cuello para arriba. ¿Lo han hecho alguna vez? Si lo estoy comentando y lo sé es porque lo he hecho durante mucho tiempo. Miramos de aquí para arriba porque es la parte que ya no podemos ocultar, es la parte con la cual estás más o menos en paz. Pero todo lo demás en ti lo rechazas. No todo lo demás, pero una gran parte de ti lo rechazas. Y lo que estás rechazando finalmente es tu cuerpo físico. Y es tu experiencia de la vida. Ahora, para que entiendan un poquitito más lo que voy a seguir explicando y algunas dudas que tienen en su cabeza. Tienen que comprender que nosotros estamos formados por nuestra mente que es la que piensa. Nuestras emociones que es la que siente. El plano vital que es nuestra energía. Y nuestro cuerpo físico que es del que hoy estamos hablando. Cada uno de esos planos es más denso que los demás. Funciona de forma diferente. Y se mueve y entienden el espacio y tiempo. Lo entienden todo de manera completamente diferente. Así que, si yo estoy aquí y quiero llegar a ese pizarrón. En el momento en el que digo quiero ir al pizarrón, mi mente ya está ahí. ¿Se dan cuenta que la mente de ustedes también está en el pizarrón? Pero en el momento todavía no puedo escribir, todavía no puedo borrar. No llego. Pero mi mente ya llegó. En el momento en el que me empiezo a acercar. Ahora, mi plano emocional ya llegó ahí. Pero todavía no llego yo. Poco después, mi plano energético llega. Y finalmente, ahora sí puedo decir que estoy aquí. ¿Comprenden esta diferencia de tiempo? Ahora, en el momento en el que yo llegue aquí físicamente, mi mente llegó aquí hace horas y está aburrida. Y ya se fue de aquí para allá, para el otro lado, para aquí, para lo otro. Si se dan cuenta, quedas para comer con alguien que te apetece mucho, alguien que te gusta, y tú sales de tu casa tranquilo, tranquila. Pero cuanto más cerca estás de llegar, más nervioso te pones. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué sucede eso? Porque cuando más cerca de llegar estás físicamente, significa que tu mente ya llegó, tus emociones ya llegó, tu plano vital ya llegó, el único que no ha llegado es tu cuerpo físico. Pero todo lo demás tuyo ya está allá. Y esa ansiedad es tu mente y tus emociones que ya están con esa persona, y tu cuerpo físico se siente frustrado porque todavía estás en el coche, colocando estacionamiento. ¿Comprenden? Si probablemente la mayoría de ustedes hayan oído hablar de la integración emocional, cuando están haciendo integración emocional o cuando hacen terapia contigo misma, cada vez que tú entiendes o aprendes algo, cualquier cosa, quien lo entiende primero es tu mente. Y un error típico que cometemos es, ah, me siento mal, me siento abandonado, rechazado, culpable. Ah, es abandono, ya está, ya hice mi integración. Y no le diste tiempo a que tus emociones llegasen a mí. Y mucho menos a que tu cuerpo llegase a mí. Porque enseguida dices, ya está, mi mente ya lo entendí. Y te quieres pasar a la siguiente cosa. Pero no le estás dando el tiempo a tu totalidad de que lo entiendas. Esto es para explicarles que en tu mente, en Facebook y en 20.000 libros, cuando has leído, me acepto tal y como soy. ¿A que sí? Y en tu mente has entendido que no tienes que ser dura con tu cuerpo, duro con tu cuerpo, que no pasa nada por cómo te veas, que la paciencia no importa, que bla, 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 bla. Y quien único lo ha mínimamente entendido es tu mente. Pero tus emociones y tu cuerpo físico están a años lujo de poder entenderlo. ¿Por qué? Porque cada vez que te sientes mal por estar gorda, calvo, por ser bajo, alto, por tener la verga chica o las tetas pequeñas, te justifica, el tamaño no importa. No estoy aquí para decir si el tamaño importa o no. Estoy aquí para decirle, si te sientes acomplejado por el tamaño de tus cosas, hombre o mujer, justificarte en la mente de, el tamaño no es lo que importa, sino cómo lo uses, es una excusa barata y estúpida, siéntate a integrar, a observar, chingada madre, me tocó una pequeña. Y integra el miedo, el rechazo, la vergüenza, integra todas las emociones que eso causa, para que puedas perdonarte, para que puedas hacer las pasas verdaderamente con esa parte de tu cuerpo. Obviamente hablo de los genitales porque es lo que más vergüenza les da a todo el mundo. Pero esto es en general cualquier parte de tu cuerpo que te acompleje. Las justificaciones en la mente no sirven de absolutamente nada si no te das al mismo tiempo la oportunidad, el espacio y el tiempo para que tus emociones y tu cuerpo físico lleguen a exactamente la misma conclusión. Tu cuerpo tiene su propia opinión y experimenta de una forma más o menos parecida que tu mente lo experimenta. Tu cuerpo tiene emociones propias. ¿Cómo crees que se sentiría una persona, un amigo o una amiga, viene a verte, se ven, le miras y le dices ¿Pero qué gorda estás? ¿Cuánto has engordado? ¿Y cuántas arrugas tienes? ¿Qué envejecida estás? ¿Pero qué mal te ves? ¿Cómo crees que se va a sentir esa persona? Nada. Probablemente no le agrade mucho que le digas eso, ¿verdad? A menos que sea una medida expeditiva, no lo hagas. ¿Ok? Porque automáticamente esa persona se siente completamente rechazada. ¿Te das cuenta que eso mismo lo haces tú contigo mismo delante del espejo? Te paras delante del espejo y te dices, pero qué gorda estoy, pero qué inflada me veo, pero qué vieja estoy, pero mira las arrugas que tengo, es que cómo se va a fijar nadie en mí, es que... ¿Entiendes? Respira, respira y siente la culpa, porque lo has hecho casi que a diario, en tu rutina de vestirte y despertiste. Ahora te pregunto, ¿cómo crees tú que se siente tu cuerpo cuando todos los días alguien le dice pero qué mal te ves, qué gorda estás, qué feo estás, qué mal... No mereces esto, no mereces lo otro, no quiero ni verte, tápate, escóndete. ¿Creen que tu cuerpo se siente feliz y contento? Parece que no, ¿verdad? Pero nosotros estamos acostumbrados a escuchar las emociones y la opinión del cuerpo. Tu mente, tus emociones y tu cuerpo físico tienen decisiones, tienen opiniones acerca de la vida y de lo que quieren experimentar. Y cuando vas a tomar una decisión siempre la tomas desde la mente, pero nunca escuchas lo que tu cuerpo físico dice al respecto. Por tanto, siempre se siente entre rechazado y abandonado. O le dices que no cuando pide algo o le ignoras cuando pide algo. Así que lo único que recibe es ignorar, rechazo y abandono, rechazo, abandono, rechazo. Y sucede que tus músculos y todos tus órganos, todas tus vísceras especialmente, los huesos también pero un poquitito menos, pero especialmente todo lo que son las vísceras y los músculos son como esponjas. Si piensan en la esponja con la que fregas tus trastes, cuando la aprietas sale todo el jabón. Y cuando la sueltas y absorbe el jabón de nuevo, ¿verdad? Todos nuestros órganos y nuestros músculos son como esponjas. Absorben lo que quieras que tu le pongas. Así que si estás todo el día rechazando a tu cuerpo, tus órganos, tus músculos y todo tu cuerpo absorbe todas esas emociones de rechazo, odio, culpa, resentimiento, abandono y se quedan dentro de tu cuerpo. ¿Les ha pasado alguna vez que te vas a dar un masaje y en el momento en el que te presionan un músculo o un órgano te dan ganas de llorar o te sale una emoción? ¿Les ha pasado, verdad? Es porque en ese momento el masajista o el terapeuta está apretando la esponja. Y entonces la emoción que está ahí atorada sale. ¿Y qué es lo que haces? ¡Para, para, para! ¡No me presionas ahí! El músculo lo vuelve a absorber otra vez de nuevo. Y así se dan las enfermedades y las contracciones musculares. Porque literalmente son esponjas. Nuestro cuerpo es una esponja, lo absorbe todo. Así que todo eso está en nuestro interior, está físicamente dentro. Y tenemos que trabajarlo desde dos puntos de vista o desde dos ámbitos, por así decirlo. Uno es tu juicio y tu opinión acerca de tu propio cuerpo. Pero luego, y ese es el motivo de la clase de hoy, tenemos que trabajarlo desde el propio cuerpo físico. Liberar toda esa presión para que el cuerpo se libere de toda esa carga y de todo ese dolor. Bien. Piensa en una parte de tu cuerpo que no te guste. Empecemos solo con una. ¿Eh? Para los hombres, generalmente es la cantidad de pelo que tenemos o no. Aquí creo que gané a pelón. No veo a nadie que me llegue. Y el tamaño de la verga. Suelen ser las dos cosas que más les preocupan o nos preocupan a los hombres. A veces la panza, pero... A veces los que están muy panzones les gusta poner la taza de café encima, así que... Tampoco... Para las mujeres es todo. Para las mujeres es el tamaño de los pechos, las arrugas que tienen en la cara, la celulitis, la piel de naranja, cosas que los hombres no sabemos ni que existen. Piensa en una parte de tu cuerpo que no te gusta. Y no trates de evadirlo. Date cuenta que te sientas culpable porque esa parte de tu cuerpo sea así. Traten de identificar esa culpa. ¿La pueden identificar? La culpa de tener un metabolismo que te hace engordar aunque comas solo lechuga. O adelgazar, no importa lo que comas. Ahora... Te pregunto... ¿En qué momento elegiste que esa parte de tu cuerpo fuese así? ¿En qué momento elegiste tu altura? ¿O tu constitución? El tamaño de tus genitales, el color de tus ojos, la forma de tu nariz, de tus labios. ¿Se dan cuenta? No hay un momento de tu vida en el cual tú decidieses... ¡Ah! Es así como voy a ser. ¿No? Simplemente sucedió. Y sucede a través de infinitos factores. La genética es uno de ellos. Pero no solo. Tiene mucho que ver con cómo te crías, con las experiencias que vives, con... muchísimas cosas. Una persona que le tiene mucho miedo a la vida, por lo general va a tener tendencia a ser más delgado. Una persona que se siente mal consigo mismo tiende a desarrollar grasa para ocultarnos detrás de la grasa. Una persona, una mujer que ha vivido situaciones de abuso sexual o a lo mejor no está al punto de violación, pero casi, por familiares, padres o cosas así, tiene una tendencia a no desarrollar pechos. Porque desarrollar los pechos es llamar demasiado la atención. Así que entonces, no desarrollar los pechos para asegurarse de llamar la atención lo menos posible. Y así sucesivamente. Una persona que toda la vida se la ha pasado con miedo a hablar, esta parte de la boca se le mete para adentro. Y la genética es una parte, pero todo lo demás son las experiencias que vivimos. Y realmente, el por qué somos como somos, el qué es lo que lo haya causado, no importa. Porque lo ven, aquí estamos. Y estamos y somos como somos. Así que esa culpa que sentimos por esa parte del cuerpo que no nos gusta, se dan cuenta que no tiene ningún sentido. No fue una lección. Pero lo ven, decir no fue una lección, quien lo entiende es la mente. Te sigues sintiendo culpable por esa parte de tu cuerpo. Respira. Les voy a pedir a todos, todas las que están aquí, que se están escondiendo y refugiando detrás del bolso, o del suétero, que pongan sus bolsos a un lado, en el suelo, nadie se los va a robar. Que no tengan cojines encima de la panza, porque esa es una de las típicas. Sabes perfectamente qué ropa te hace ver más delgada, qué pose tienes que poner en el selfie, y cómo tienes que hacer para que se te note menos. No, pero lo ven, esta clase no va cerca de eso, no va cerca de negar. Así que veo a varias personas que están así, de brazos cruzados, con su bolso aquí. No, si vinieron a esta clase es para vivir experiencias, así que no nos vamos a desnudar, pero si nos vamos a desproteger. Luego les mandaré ejercicios para ser desnudos, pero lo hacen cada uno en su casa solo, individual, en su intimidad y no le funciona a nadie más. ¿Vale? Respiren. Siente la curva hacia esa parte del cuerpo. Y lo que haces es respirar, permitirte sentirlo. Respirar y conscientemente sentir la culpa, con los ojos cerrados es más eficiente. Te permite sentir la culpa por haber subido demasiado de peso, quizás, por no haberte cuidado en el pasado, por lo que sea, en respecto al cuerpo físico. Permítete sentir esa culpa. Si además en tu vida alguien se ha reído o se ha metido contigo por ser así, eso hace que te sientas más culpable todavía. Si te han rechazado por ser demasiado gordo, gorda, vieja, viejo, feo, feo. Respira sintiendo esa culpa. E identifica que detrás de esa culpa lo que hay es el miedo a que no te amen. Cada vez que alguien te ha rechazado por tu cuerpo físico, sentiste que esa persona no te amaba. Cada vez que esa persona decidió no tocarte a ti, sentiste que no te amaba. La culpa que no te amaba. La culpa que sientes con tu cuerpo no es sino el miedo a no ser amado o amada por ser así. No te amaba. Ya no te amaba. Y estaba en tu alambre desde previamente. ¿Cuánto daño te has hecho a ti mismo o a ti misma por ese miedo a no ser amado? ¿Tienes miedo a no ser amado o amada y lo primero que haces es no amarte tú mismo? ¿Qué paradoja? Respira. Y sin ser duro, dura contigo. No se trata de eso. Ya lo ha sido suficiente. Solamente observa el daño que ha causado ese constante auto-rechazo y culpa. Permanece consciente sintiéndolo. Esa culpa por no ser amado o amada se transformó en rechazarte a ti mismo o a ti misma, en auto-rechazo. Integra ahora, siente ahora el auto-rechazo. Cada vez que te has rechazado, que has sido duro contigo misma, que te has juzgado y criticado por cómo eres con tu cuerpo físico. Cada vez que ves un anuncio con modelos, actores, actrices, y tú no eres como ellos, te auto-rechazas a ti mismo, a ti mismo. Siente ese auto-rechazo, consciente. Trátate con compasión. No eres mala persona por haberlo hecho. Simplemente no tenías sabiduría, no tenías conocimiento para hacerlo de otra manera. Así que continúe respirando, consciente. Consciente de ese auto-rechazo. No entidad. Si. Si. No entidad. Si. Si. Respira consciente de que estás consciente de ese auto-rechazo. Y vas a tomar una respiración profunda. Y con esa respiración profunda vas a ir todavía más profundo en tus emociones. Y quiero que prestes atención a esa parte de tu cuerpo que tanto odias. Y pregúntale a esa parte de tu cuerpo cómo se siente. No respondas con tu mente. Tan solo presta atención a esa parte de tu cuerpo. Y esa parte de tu cuerpo contestará por sí mismo. Obsérvalo. Presta la atención. Y verás cómo esa parte de tu cuerpo se siente que le tratas como si fuese un animal salvaje enjaulado en una cárcel diminuta en la oscuridad. Donde ni luz ni comida le llega. Observa cómo se siente esa parte de tu cuerpo con tu actitud hacia ella. Respira. Respira. Permítete sentirlo. Y sin nada en concreto en la mente, deja que tu cuerpo se libere de esas emociones, se libere de ese sufrimiento, del constante rechazo. No tengas prisa, deja que tu cuerpo haga el aprendizaje. Tan solo permanece consciente. Verás que esa parte de tu cuerpo siente las tres cosas, abandono, rechazo y culpa. Porque han sido muchos años de automóvil. Respira, permanece consciente y permítete sentir la más intensa, abandono, rechazo o culpa que hay en tu cuerpo. Y da igual que parte de tu cuerpo estés integrando. Ahora quiero que prestes atención especialmente a tu panza, a tu estómago, a tu barriga. Al exceso o carencia de grasa que tienes. Integra cómo se siente tu barriga, tu panza. Para que se haga más obvio, vas a situar ambas manos a los laterales del estómago, de la barriga. Y sin agresividad, pero con firmeza, vas a apretar, como cuando apretas una esponja. Para que la emoción salga de ahí. Y respira y siéntela. Es posible que al hacerlo te dé calor. Si estás embarazado, no apretes, solo pon tus manos. Los demás apretamos y observa la energía, pero también la emoción que es aliviada. Y no sueltas de repente, porque si sueltas de repente, la esponja vuelve a absorber. Sino que permanece consciente sintiendo y va soldando despacito. Respiración profunda, exhala por la boca. Y acaricias tu panza ahora. Siente esa liberación. Permanece consciente sintiendo. Simplemente relaja tus manos y continúa integrando, observando las emociones que fueron aliviadas. Abandono, rechazo, culpa. Una de las más intensas en este momento es el abandono. En este momento que apretaste tu panza y tus órganos internos, se sintieron por fin que le estabas prestando atención. Porque por lo general, cada vez que tocas tu panza, es con juicio, crítica, odio y rechazo. Pero ahora lo hiciste libre de juicio. Incluso al final, hasta con compasión. Eso revela la cantidad de abandono que hay ahí. Respira y siente ese abandono que permite que esas emociones sean liberadas. De nuevo, respiración profunda. Entiende que no fue una elección. Simplemente así es como eres. Y que en la vida te has cuidado de la mejor manera que has sabido. Que hasta ahora has hecho todo lo que has podido. Todo lo que ha estado en tu mano. Simplemente no sabías de otra manera. Así que perdónate. Por haber sido duro con tu cuerpo. Por a veces, haberte sobrepasado y no haber cuidado de él. Perdónate. Y contempla, me perdono. O anuya en sáscrito. Me perdono. Me perdono. Por no haber cuidado de mi cuerpo como debía. Por no haber retenido un cuenta. Me perdono. Me perdono. Me perdono. Y presta atención de nuevo a tu cuerpo físico. Y contémplalo como si fuese otra persona. Como si estuvieses hablando con otra persona. Y a tu cuerpo físico. Y a tu cuerpo físico le vas a decir, perdón. Ya bien sea en tu mente o susurrándolo o en alto. Pero le dices a tu cuerpo, perdóname. Perdona. Perdóname. Perdóname. Y no lo dices como un mantra. No es repetirlo una y otra vez. Le dices al cuerpo, perdón. Y le das tiempo a que el cuerpo lo entienda. A que el mensaje llegue al cuerpo. En especialmente a esa parte de tu cuerpo que estás trabajando. Le pides perdón. Perdón. Por haber sido tan duro contigo. Perdón. No supe hacerlo de otra manera. El miedo al rechazo. El miedo a no ser amado o amada. Me hizo ser demasiado duro contigo. Perdóname. Perdón. Perdón. Perdóname. 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 Permanece ahí en el perdón. Hacia ti y hacia tu cuerpo el tiempo necesario. Perdóname. Perdóname. Y observa como cada perdón, tu cuerpo ahora lo celebra. Como cada perdón, tu cuerpo por fin se siente escuchado, comprendido. Perdóname. Me perdóname. 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 Y puede ser también que comiences a sentir una experiencia de alegría y de amor No la fuerza, deja que vaya surgiendo Porque en el momento en el que el perdón sucede entre ti y tu cuerpo Ahora el amor puede volver a fluir La aceptación puede fluir Así que solo sigue contemplando el perdón Permanece consciente de cómo esa alegría, ese amor empieza a suceder Perdón 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 Y date cuenta de que cada parte de tu cuerpo es imprescindible para la vida Y mira tu cuerpo en general Un poco de sumao, de perspectiva global Y date cuenta que te encanta tener tus piernas y poder caminar Y que te encanta tener tus brazos, tus manos Adoras tener un esqueleto que te sostenga Y si tienes algún problema en alguna de tus extremidades Aún así, te enfocas en tus órganos Tu estómago, tu estómago es maravilloso Te permite disfrutar de cada comida, de cada alimento, de cada exquisitez Así que te encanta tu estómago Y te encanta que tus riñones purifiquen tu orina Que expulsen todo lo que no es necesario Y uno de tus mejores amigos es tu hígado Que está siempre purificándote de todos los venenos Purificando tu sangre Protegiéndote día tras día Qué maravilloso es tu hígado Tus riñones Tus intestinos Que permiten absorber lo necesario y descartar lo que no Tus órganos Tus órganos genitales Que te permiten disfrutar de la sexualidad Quizás ser madre o padre Y disfrutar del placer del sexo Y si ya no puedes Al menos de haberlo disfrutado el tiempo que lo disfrutaste Qué fantástico es tener una boca para poder comer Unos ojos para poder ver Unos oídos para escuchar Unos pulmones para respirar Unos músculos que protegen a tus huesos Unos huesos que protegen tus vísceras Un sistema nervioso Que te permite sentir y experimentar Con todo lujo de detalles en la vida Un cerebro Un cerebro Que te hace capaz de entender De dialogar De comunicarte De expresarte Respira Y date cuenta Que te encanta Que te encanta el 95% de tu cuerpo Adoras y amas el 95% de tu cuerpo Solo hay un pequeño porcentaje que no te gusta Pero todo lo demás es maravilloso Así que contempla eso Contempla lo maravilloso de tu cuerpo Permite que esa experiencia de amor Por tu propio cuerpo Aparezca Me encanta estar vivo Me encanta estar viva Y el cuerpo es lo que me lo permite Amo mis pulmones Tal y como soy Siéntelo Amo mis pulmones Tal y como soy Amo mi corazón Tal y como es Amo mi corazón Amo mi corazón Tal y como es Amo mi hígado Exactamente tal y como es Sin cambiarle nada Amo mis riñones Justo como son Amo mi corazón Amo mi vaso Mis intestinos Tal y como son Amo mis huesos Mis músculos Tal y como son Siente todo ese amor propio Que ya hay en ti No te limitas No te limitas ahí Continúa Amo mi panza Tal y como es Amo mis caderas Mi pecho Mis genitales Mi nariz Mi boca Mis ojos Mis orejas Tal y como son Contempla Contempla Amo mi cuerpo Tal y como es Amo mi cuerpo Tal y como es No prestes atención A todo lo que ahora Dice que no Sigue contemplando Amo mi cuerpo Tal y como es Amo mi cuerpo Y de nuevo Le dices a tu cuerpo Te amo Tal y como eres Necesitas decírselo En voz alta Tu cuerpo Tiene que oírlo Así que Le dices en voz alta Te amo Tal y como eres Te amo Tal y como eres Respira Siéntelo Igual que cuando Tu pareja Llega y te dice Te amo Tal y como eres Me gusta tu cuerpo Y sientes una aceptación Que luego la niega Ahora eres tú Quien se acepta A sí mismo Me amo Tal y como soy Para que el cuerpo Lo entienda Te amo Tal y como eres Te amo Tal y como eres Te amo Tal y como eres Lo dices Y presta atención Que responde tu cuerpo Como reacciona tu cuerpo Te amo Te amo Tal y como eres Te amo Tal y como eres Te abrazo Tal y como eres Te abrazo Tal y como eres Respira profundo Siéntelo Para la embarazada Estás segura Segura Que ella también Lo oiga A ella también Le ama Tal y como eres Amo La transformación Del embarazo Y de la maternidad Porque la maternidad No es acerca de mí Es acerca De la vida que viene Y la tuya propia Me amod Tal cual soy Me amo Me amo tal cual soy Me amo tal cual soy Respira profundo Y despacito Abres los ojos Pero continúa En ese estado De conciencia Tan solo Abre los ojos No te agarres A la meditación Pero tampoco La rechaces Y hacemos Una respiración Vocal Que consiste En respirar Profundo Y exhalar Por la boca Haciendo el sonido De la A Así que lo hago Y luego lo hacemos Tenemos que oír Nuestra propia voz Si no No funciona Así que ahora juntos Respiramos Segundo Tercero y último Como ven En el cuerpo Había un montón De emociones Escondidas Especialmente En esas partes Que tanto rechazamos ¿Se siente mejor ahora? El ejercicio Que hicimos Ahora Fue enfocado A una parte Del cuerpo En concreto Generalmente Me gusta hacerlo así Por partes del cuerpo Y no el cuerpo En general Porque cuando vas Al cuerpo en general Tu mente Va como muy Difusa Generaliza demasiado Y no estás prestando Atención a algo Muy en concreto Entonces Si quieren Les invito A que hagan La siguiente tarea O ejercicio En tu total Intimidad Y confort En tu casa Cuando nadie te vea Donde nadie te interrumpa Te desnudas Delante de un espejo Y te miras De pie A cabeza Por delante Y por detrás Y te obligas A mirarte Y vas deteniendo La vista En cada parte De tu cuerpo Que no quieras mirar Cada parte De tu cuerpo Que no te guste Si no te gustan Tus pies Tus gemelos Tus rodillas Tus muslos Que se yo Pero empiezas De abajo Para arriba Para asegurarte Que no te vas a saltar Nada Y cada vez Que llegas A una parte De tu cuerpo Que no te gusta Haces este ejercicio Con esa parte De tu cuerpo Y lo haces Durante 20 minutos Media hora Y al día siguiente Vuelves Y vuelves Otra vez A la misma parte Del cuerpo Hasta que te asegures Que estás en paz Con esa parte De tu cuerpo Y lo haces Por delante Por detrás Por un lado Por el otro Por arriba Y por abajo Que se yo Pero Repasa Todo tu cuerpo Integrando Así fue Así fue como yo lo hice Hace unos años Durante toda mi vida He sido Tirando a panzón Y Esa creencia De Si no tienes buen cuerpo No digas Nadie te va a querer También la tenía Así que cuando llegué A los 19 20 años Aproximadamente Decidí Que ya estaba cansado De ser un panzón Y que No era lo que quería Que quería tener Las abdominales marcadas Y ser un musculito Y lo que hice Fue ponerme En una dieta Estricta Dos horas y media De gimnasio Absolutamente Todos los días Y en cuestión De Aproximadamente Un año Era puro músculo Tenía las abdominales Marcadas Tenía el cuerpo Algo que siempre Había querido tener Y Tenía un grupo De amigos Que todos Hacíamos lo mismo Ir al gimnasio Y todos Teníamos más o menos El mismo cuerpo Y un día Estábamos En casa de uno de ellos Y yo los escucho Decir Tengo poco brazo Necesito más brazo Pinche brazo Es que mis piernas Están muy delgadas Es que tengo poco culo Es que Se han dado cuenta Que ustedes oye A veces a sus amigas Así Te dan ganas De decirle Pero tú no tienes Más en tu casa Cállate Así que Cuando escuché A mis amigos Diciendo eso Me dio coraje Y dije Pero estos son tontos Cualquiera de ellos Podría estar en la portada De una revista Con el cuerpazo que tienen Y no hacen sino quejarse Y en ese momento Me di cuenta Yo estoy haciendo lo mismo Para tener las abdominales Marcadas Tiene que ser que tienes Menos de un 5% De grasa en el cuerpo Si no No se marca Y yo me miraba En el espejo Y me seguía viendo gordo Me seguía viendo mal Y ahí fue cuando dije Esta no es la solución Tengo el cuerpo Que siempre he soñado El cuerpo que siempre he querido Y sigo rechazándome Sigo viviendo con miedo Que no me amen A que nadie quiera estar conmigo Sigo viviendo exactamente Los mismos miedos Y sigo obsesionado Con necesito más de esto O más de lo otro Fue cuando me cayó el 20 Y dije No Esto primero No es sano Hacer tantos ejercicios Sin descansar Y en segundo lugar Sigo sin sentirme bien Así que ahí fue cuando Le dije Al carajo Y Empecé a hacer ejercicio Solamente por salud Ahora mismo Voy al gimnasio Tres veces en semana No más A mantenerme sano Y empecé a Hacer este ejercicio Me encuerré Delante del espejo Y empecé No me muevo de aquí Hasta que no me encienda bien Porque no tengo culo Porque estoy panzón Porque todo el pelo Que me falta de aquí para arriba Lo tengo de aquí para abajo La diferencia entre un mono y yo Es que yo hablo Y lo que hice fue Todos los días Durante no recuerdo Una semana Semana y media Una hora Delante del espejo Integrando Y me odiaba Me rechazaba Y me daban ganas de llorar Y me daban ganas de parar No Aquí no me muevo Si tuve la fuerza de voluntad De ir al gimnasio Dos horas y media al día Durante tanto tiempo También para sentarme Y integrar Hasta que finalmente pasó Ah, vale Este es el cuerpo que tengo Quiero estar sano Para vivir Los más años que pueda Lo más sano posible Y me encanta disfrutar De un pastel de chocolate Que me voy a comer En cuanto acabe esta clase En un rato Y disfrutar de la vida Y cuidarme Y simplemente Aceptar que esto Forma parte de mi ¿Me entienden? Respira Esa idea de que Si no estás en forma O no tienes buen cuerpo No le vas a gustar a nadie No es cierto Funciona de la siguiente manera Si yo llego aquí Con un pastel Destrozado Que se ve feo Que huele mal Y llego y te digo Traigo un pastel Es una mierda de pastel Huele mal Y a lo mejor hasta te da diarrea Pero ¿Quieres un trozo? Vas a decir Hasta que la pido O que te creo Por donde salió Si tú Odias tanto tu cuerpo Entonces Te presentas ante el mundo Ante la sociedad Ante los hombres Las mujeres Lo que quiera que te guste Te presentas como Un trozo de pastel de mierda ¿Comprenden? Así que obviamente Todos te ven Como tú te presentas Pero lo ven Tampoco Se trata de agarrar Ese trozo de pastel de mierda Poner una cobertura bonita Porque lo que sigue habiendo Dentro es mierda O sea que no No es la actitud De pretender A través de poner Mucho orgullo Que te encanta tu cuerpo Que te amas Y que estás orgulloso De tu panza Y de tu No Porque estás Ocultando La mierda Bajo una fachada De orgullo La solución Es ir al pastel Y recomponerlo Aceptar tu cuerpo Hacer los ejercicios Que acabamos de hacer Cuando lo hayas hecho Con todo tu cuerpo Entonces te darás cuenta Hey Traigo Un pie de fresa Y a los que les gusten Los pies de chocolate Ni me van a mirar Pero hay alguien Que le gusta El pie de fresa Y a los que les gusta El pie de fresa Hey Aquí tienes un rico Pie de fresa Sabroso Jugoso Y dispuesto a disfrutar De la vida Y compartirte la vida ¿Entienden? No es solamente Tu actitud Es como tú Te sientas contigo Y hijo Así que para mi sorpresa Ahora que no tengo La tableta de chocolate Digo mucho más Que cuando la tenía Porque estoy en paz conmigo ¿Entienden? Que esto es Un ejemplo Y una inspiración A ustedes Para que le echen ganas Y sepan que Da igual Que tan lejos Estés fuera Que tan lejos O fuera De este círculo Estés Hay alguien Ahí fuera Que se va a sentir Atraído O atraída Por ti Es imposible Es imposible Que entre todos Los billones De seres humanos Que existen En el mundo Ni uno solo No te encuentre Guapo O guapa Atractiva O atractivo O Es imposible Si lo hay Y muy probablemente Estás en tu misma ciudad No tienes que Morarte a otra ciudad Solo tienes que Trabajar en ti Aceptarte Y Aprender a amarte Tú Por esa culpa Que les decía Hace un rato La culpa Es el miedo A que no te amen Por ser como eres Algunos de ustedes Aquí ya tienen Cierta edad Y empieza el miedo A Según envejece Vas saliendo de aquí Porque las personas mayores Ya no son óptimas Para la supervivencia Para la reproducción Así que según Vamos envejeciendo Y esto se lo digo Especialmente a las mujeres Según van envejeciendo Van yéndose para acá Y en el momento En el que les viene La menopausia Saliste de aquí Porque en el momento De la menopausia Significa Que para la humanidad Ya no eres útil En términos de supervivencia Eres útil En términos de otras cosas Pero no de reproducción Como tal Y eso es lo que hace Que muchos matrimonios Muchos hombres Porque el hombre Generalmente Puede seguir reproduciéndose Prácticamente toda la vida Hasta que ya Físicamente no puede Cuando llegan A determinada edad El hombre se empieza A sentir atraído Por mujeres más jóvenes Porque su propia mujer Ya no puede procrear Ya no puede reproducir Y el animal del hombre Trata de buscar Seguir sobreviviendo Incluso si no quiere Tener más hijos Tiene que ver Es el cuerpo No es la mente Es el cuerpo ¿Ok? Así que por eso Es por lo que sucede Y si en ese momento El hombre no tiene El conocimiento O la compasión O la conciencia Como para decir Ok Quizás ya no hay Tanta atracción sexual Quizás ya no hay Tanto deseo Pero tengo una buena Compañera de vida Entonces Es cuando las relaciones Se acaban En este tipo de situaciones Y está bien así también La vida tiene que Proseguir Y dos personas No tienen que estar Juntas obligatoriamente Sino por decisión No planeándonos Lo que les estoy explicando Es por qué sucede Y cómo sucede ¿Vale? Pero si alguna de ustedes O alguno de ustedes Se siente viejo O vieja Y que ya no van a traer A nadie Siempre hay una persona Más vieja que tú Tú siempre vas a tener Un yogurcito Para un anciano De 90 años Qué señor Y no siempre es así Hay hombres Que su cuerpo Ha traspasado Esa supervivencia Y le da igual La edad que tenga Porque lo que quieren Es una buena amiga Una buena compañera De vida Alguien con quien Compartir Los últimos años De la experiencia De la vida Así que Hagan ese ejercicio Dense tiempo Para hacerlo Con tranquilidad Están viendo los resultados